Con la presencia de personeros de varias instituciones no gubernamentales y gubernamentales y estudiantes de algunos establecimientos educativos de San Marcos, en coordinación con el Instituto Nacional de Bosques, este día se realizó el lanzamiento del programa de reforestación Sembrando Huella. De aperturar oficialmente la campaña Sembrando Huella 2019, y parte de ello pues tenemos acá algunas instituciones que nos acompañan que año con año han sumado esfuerzos con la finalidad de poder reforestar, con la finalidad de poder hacer actividades que vengan a velar no solamente el tema de bosque sino también el tema del ambiente. A pesar del grado de tala que hay, las actividades ilícitas que se están dando, todos los esfuerzos de todos los sectores así como los que están acá representados, esos esfuerzos han venido a sumar para que estemos en ganancias. Quiero hacerle la aclaración, el porcentaje de cobertura del departamento de cobertura forestal ronda el 25%. Uno de los objetivos es reforestar varios sectores del departamento de San Marcos. Enfocamos estas acciones de reforestación, educación ambiental y fortalecimiento municipal, en coordinación con el INAP, puesto que sabemos que estos resultados que el día de hoy se están obteniendo de la actualización de nuestro mapa de cobertura forestal, pues refleja el apoyo interinstitucional que se ha tenido acá en el departamento. Creo que es un nombre muy importante porque creo que involucra tanto niños, jóvenes, como líderes, organizaciones, y creo que todos sumando esfuerzos podemos dejar huella y eso es muy importante para las generaciones futuras. Más bosques, más vida, creo que es un eslogan, un mensaje muy importante por la magnitud y el impacto que puede tener sembrando árboles, generando más oxígeno, evitando que el agua cause deslaves, principalmente en estas épocas de mucho invierno, mucha agua, y el impacto que causa muy positivo al medio ambiente sembrando árboles. A esta campaña de reforestación se han unificado varios establecimientos educativos, así como representantes de áreas protegidas. La producción de planta forestal a nivel de comunidades tiene 17 viveros, con el objetivo que las comunidades cuenten con planta para recuperación de sus bosques. En el municipio, año con año, se realizan actividades de reforestación, pero lo que hacemos es involucrar a las comunidades para que ellos se apropien de estas actividades. De igual forma, para comentarles un poquito, nosotros cada año hacemos una recuperación importante en el municipio, principalmente en las zonas de recarga hídrica, invitando a los institutos locales del municipio para que se sumen a nuestra campaña también. Creo que es importante como docentes tomar conciencia y asimismo hacer conciencia a nuestros estudiantes de la importancia que tiene la reforestación. Se ha tomado el compromiso de poder tomarse el trabajo en sí, de poder sembrar arbolitos y nosotros como empresas forestales siempre estamos dispuestos a trabajar con el INAP. Personal del Instituto Nacional de Bosques invitó a todos los marquenses a sumarse a esta campaña de Sembrando Huella. Reporta Josué Ardiano.